¡Feliz día! ¡Pero de la mujer! ¡Feliz día a todas esas mamacitas! ¡Todas las señoritas! ¡Todas las señoras! ¡Feliz día! ¡Feliz día de la mujer! Aunque la verdad el día de la mujer es todos los días pero hoy lo celebramos también y quiero decirles que gracias gracias por ser una inspiración por ser un ejemplo para nosotros los hombres quiero saludar en especial a las mujeres que me rodean en mi vida, que son de mi familia a mis tías, a mis abuelas mi madre, mi hermana, en fin a todas ustedes, a todas mis fanáticas quiero decirles ¡Feliz día a la mujer! ¡Feliz día! ¡Señoritas! ¡Pásenla muy bien! ¡Disfrútenlo! Y por otro lado es hora de que le digan a ese HP que se vaya de su vida, háganse respetar, se les quiere de parte de Maluma Baby ¡Feliz día de las mamacitas! de la mujer